El sistema de seguridad EQ911 en su proyecto de vinculación con las instituciones educativas, la mañana de este miércoles en San Antonio de Ibarra realizó una feria en la que los estudiantes de la unidad educativa Víctor Mideros expusieron los servicios que ofrece esta institución. Muchos de ellos no conocían, por ejemplo, qué es la megafonía IP, qué son las cámaras de videovigilancia, cómo funcionan las cámaras, cómo funcionan, cuáles son las sanciones en caso de una llamada falsa. Eso hoy por hoy los estudiantes, iniciamos con el Colegio Víctor Mideros acá en San Antonio, están exponiendo a sus propios compañeros de qué trata todos estos servicios. A través de creativos métodos los jóvenes compartieron lo aprendido en temas de seguridad. Nos ayuda a estar más protegidos, se podría decir, porque hemos visto que esas cámaras que tienen son de largo alcance, muy largo alcance. Y se puede ver toda la ciudad desde cualquier cámara de ahí. Que no hagan esas bromas que dicen que hay un incendio y es mentira porque puede tener otra persona que sea en un peligro real. Estas ferias informativas involucran a más de 1.500 estudiantes de 15 colegios de la provincia y cuenta con el respaldo de las instituciones de respuesta articuladas al ECU 911 como la Policía Nacional. A sus amiguitos y a la ciudadanía en general utilicen bien el sistema del ECU 911, ya que es para el llamado de emergencias. Solo para emergencias, acuérdense, el 911 es para emergencias. Para llegar a esta exposición los estudiantes conocieron previamente los servicios que ofrece el ECU. Hay bastante iniciativa en los jóvenes y eso es interesante que ellos en su lenguaje puedan comunicar a los ciudadanos de qué trata los servicios del ECU 911 y replicarlo también a nivel de su comunidad, a nivel de sus amigos, compañeros, familiares. Y eso nos da muestra también de que la seguridad en realidad es responsabilidad de todos. Y en ese sentido tienen que también ser parte de esta socialización de utilizar bien el 911, por ejemplo, que es una campaña permanente en la que nos encontramos. Con imágenes de Edín Mafla en San Antonio de Ibarra, Paolo Ponce, Prisma Informativo.